Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo... ...no, toca, toca. La gente, un saludo, por favor. Re. Nunca me perdí. Toma número... ...tres. No recuerdo, respira por mi cuello y se acuerda de mi cama, la sacude cuando caiga. Y se apropia de mi cama y la deja suspendida, se adueña de la calle donde están mis pesadillas. Nunca me perdí, nunca existe nada que perder, nunca me perdí, nunca existe nada. Nunca me perdí, nunca existe nada que perder, nunca existe nada que perder, nunca existe nada que perder. Saberas y gozos de vaca, nunca me perdí, nunca existe nada que perder. Nunca me perdí, nunca existe nada que perder, nunca me perdí. Nunca existe nada que perder, nunca existe nada que perder, nunca existe nada que perder. Nunca me perdí, nunca existe nada que perder. ¡Suscríbete al canal!